El piloto mexicano Sergio Pérez consiguió su mejor vuelta en la primera semana de pruebas invernales de la Fórmula 1 en Barcelona, consiguiendo el sexto mejor tiempo de la jornada. El mexicano dijo estar satisfecho con el último día de pruebas, donde dio un total de 82 vueltas con el coche 2017 de Force India en el circuito de Cataluña. Ferrari con Kimi Raikkonen dominó la sesión, seguido del holandés Max Verstappen y el británico Jolion Palmer. La temporada 2017 de la Fórmula 1 arranca a finales de marzo en Melbourne, Australia. NotiMix